La vida La vida Qué gran verdad que es la vida Te aporrea, te acaricia Te da vértigo y angustias Alegrías, decepciones La vida La gran verdad que nos guía A caminos no esperados A senderos acabados A sinfines deseados Oh, la vida Lo único que se pierde A sabiendas de que llega A pesar de la impresión De en que nunca ella separa La vida Hoy se me ocurre cantarte Para decirte una cosa Que a pesar de ser tan corta Que larga se hace La vida La vida La gran verdad que nos guía A caminos no esperados A senderos acabados A sinfines deseados A sinfines deseados La vida Es lo único que se pierde A sabiendas de que llega A pesar de la impresión De que nunca ella separa La vida La vida Hoy se me ocurre cantarte Para decirte una cosa Que a pesar de ser tan corta Que larga se hace La vida Hoy se me ocurre una cosa Que a pesar de ser tan corta Que larga Se está haciendo La vida La vida La vida La vida La vida